Cuando el mar se da, no te digo de tu bella y de todo a la vida A ver, te siento, que me abraza y me apie la cinta y me da A ver, te siento, que me apie la cinta y me da Cuando el mar se da, no te digo de tu bella y de todo a la vida A ver, te siento, que me apie la cinta y me da Porque te lo pido, que me apie la cinta y me da A ver, te siento, que me apie la cinta y me da Cuando el mar se da, no te digo de tu bella y de todo a la vida A ver, te siento, que me apie la cinta y me da Te siento, que me apie la cinta y me da Y me da, no te digo de tu bella y de todo a la vida Y me da, te siento, que me apie la cinta y me da Cuando se muera, como su siena, me apie la cinta y me da Cuando el mar se da, no te digo de tu bella y de todo a la vida Cuando el mar se da, no te digo de tu bella y de todo a la vida ¡Bravo!